La ecobotella, ¿por qué y cómo se manufactura una ecobotella? Como mencionamos en un video anterior, una ecobotella es en esencia una botella de plástico PET, rellena de plástico flexible desechable, perfectamente compactado. También mencionamos que la razón por la cual debemos hacer nuestra ecobotella es para compactar en ella todo plástico flexible desechable contaminante que no podemos evitar adquirir cuando compramos nuestros alimentos y productos necesarios para nuestro diario vivir. Y aquí llegamos a un punto muy importante a remarcar. Es sobre cuántas ecobotellas debemos manufacturar por persona o familia por semana o mes. Al respecto, tenemos datos muy reveladores sobre las cantidades de basura plástica que podemos consumir diariamente. Vamos a tomar como referencia esas bolsas de polietileno transparentes de 25 x 35 cm de lado donde ponemos nuestras verduras y que nuestro supermercado nos ha hecho creer nos regala, entre comillas. Por un lado, de acuerdo a los datos de la industria del plástico, una bobina de esas bolsas pesa 1 kg y cada una contiene 1,120 unidades, lo que significa que cada bolsa de este tipo pesa 0.89 gramos. Por otro lado, según los datos publicados por la UCR en el año 2016, en una botella de litro y medio se logran compactar hasta medio kilo de plástico desechable. Aplicando la matemática básica, podemos concluir que para llenar una botella de un litro y medio vamos a necesitar 560 bolsas de polietileno. Calculando esta cantidad a un mes y dividiéndola entre semanas y días, llegaremos a la conclusión que, si estamos llenando una botella de litro y medio en un mes, estamos consumiendo el equivalente a un promedio de 18 bolsas de polietileno por día. Al respecto, hay una conclusión muy evidente y es que la cantidad de cobotellas que necesitemos hacer dependerá directamente de la cantidad de plástico que estemos desechando producto de nuestro consumo. Esto quiere decir, a más plástico adquirido, mayor cantidad de cobotellas necesarias por hacer. Sin embargo, contrariamente a lo que se ha estado difundiendo hasta ahora, esta no es una buena señal, sino todo lo contrario. Es decir, consumir menos plástico desechable para manufacturar menos ecobotellas. Al respecto, el proyecto Ecoladrillos Perú tiene una sabia reflexión que dice, El mejor ecoladrillo es el que no se tiene que hacer. Parafraseando a Ecoladrillos Perú, nosotros decimos, La mejor ecobotella es la que no se necesita hacer. Tras esta necesaria explicación sobre por qué debemos hacer ecobotellas, pasaremos a explicar cómo debemos hacerlas. ¿Cuáles son los elementos necesarios para manufacturar una ecobotella? Bueno, el primero que requerimos es una botella de plástico rígido, obviamente. Esta puede ser del tipo PET, resina número 1, de cualquier volumen, que esté limpia y seca por dentro y que tenga una tapa rosca hermética. Decimos que puede ser porque existen otros tipos de botellas o envases que no son PET, pero que también nos servirán para el mismo fin. Sobre esas botellas hablaremos en otros videos. El segundo elemento es una varilla que sea un poco más larga que nuestra ecobotella. Lo recomendable es una varilla de aluminio, pues es muy higiénica, ligera y segura, además de durable y económica. La idea de la varilla es que nos ayude a compactar el plástico que estaremos introduciendo diariamente. Al respecto, sabemos que la varilla más usada es la de madera, que también es muy útil y más fácil de hallar que la de aluminio. Su mayor desventaja es que puede astillarse, por lo que debemos mantenerla siempre bien pulida, limpia y seca, pues la madera es muy porosa y puede acumular suciedad con el uso. El tercer elemento es precisamente nuestro plástico desechable. La idea es que, diariamente, según vamos desechando estos plásticos, los vayamos limpiando y secando para tenerlos listos para ser compactados en nuestra botella PET elegida. Una vez secos y limpios, la mejor manera de introducirlos en nuestras botellas es la de reducirlos a pequeños trozos para que puedan ser compactados fácilmente uno a uno. Una vez llena nuestra ecobotella, cerramos la tapa hermética y probamos su compactación y firmeza parándonos encima de ella. Si hemos ido compactando los plásticos con paciencia y sin apuro, esta no debería deformarse. Pero si se deformara, debemos tratar de compactarla bien con la varilla y seguir introduciendo más plástico desechable hasta obtener la rigidez necesaria. Una vez pasada esta última prueba, tendremos nuestra ecobotella lista para ser reutilizada en nuestro proyecto medioambiental.